Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia del movimiento obrero. Hoy vamos a hablar de los socialistas utópicos. Y si alguien a estas alturas de la vida no sabe lo que significa utopía, utópico, que no se preocupe, lo explicamos más adelante. Con esta clase dejamos atrás aquellos movimientos que se conformaban con mejorar las condiciones laborales de los obreros. Y nos adentramos en el campo de las ideologías que pretendían cambiar la realidad social en su conjunto. Por eso pone aquí arriba grandes ideologías del movimiento obrero. Como hemos comentado, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los planteamientos de los socialistas utópicos. Y en los vídeos posteriores vamos a hablar de las dos grandes ideologías del movimiento obrero, el marxismo y el anarquismo. Antes de empezar a hablar de historia vamos a presentar a los que se consideran los cuatro principales socialistas utópicos. Con el número uno, Robert Owen, al que ya conocemos por ser uno de los promotores de la Great Trade Union británica. Con el número dos, Charles Fourier. Por cierto, Charles, te podría haber sacado una cara un poco más amigable, la verdad, parece que vino en tierra o algo por el estilo. Con el número tres, Enouy de Saint-Simon. Y con el número cuatro, Prudón, al que se le puede considerar tanto socialista utópico como anarquista. Hechas las presentaciones, ahora sí, vamos a hablar de historia. Los socialistas utópicos. La evidencia de las enormes desigualdades sociales existentes en la primera mitad del siglo XIX llevó a una serie de pensadores, los que conocemos como socialistas utópicos, a considerar la cuestión social como un problema grave derivado de la industrialización. Con esa preocupación social como trasfondo, vamos a dividir la explicación en tres partes. En primer lugar, una definición, grosso modo, de lo que viene a ser el socialismo utópico. En segundo término, una serie de rasgos comunes a todos estos pensadores. Y, por último, no os detendremos en las teorías de algunos de ellos. Definiendo el socialismo utópico. La primera cuestión a tener en cuenta sobre el socialismo utópico es que esa denominación se la debemos al principal colaborador de Karl Marx. Estamos hablando de Friedrich Engels, del que hablaremos en vídeos posteriores. Lo que pretende con este término es restar credibilidad a las teorías de los llamados socialistas utópicos. Lo que hace Engels es coger los planteamientos de estos pensadores, etiquetarlos como utópicos, decir que en el fondo es una utopía, algo irrealizable, y lo contrapone con su teoría y la de Marx, que según él sí que puede llevarse a término. Sí que es, por tanto, realista. El segundo aspecto a tener en cuenta es que, para estos pensadores, para los socialistas utópicos, el capitalismo era un sistema económico condenable. En primer lugar, porque sometía a los trabajadores a la explotación por parte de los patronos, de los propietarios. Y, por otro lado, porque tenía una serie de crisis cíclicas que llevaban a que esos trabajadores cada cierto tiempo cayeran en el desempleo y en la miseria. En tercer lugar, y en la línea de lo que hemos expuesto anteriormente, criticaban la propiedad privada como origen de todas las desigualdades y, por tanto, de los males que hemos mencionado en el segundo punto. En cuarto y último lugar, los planteamientos de estos socialistas utópicos tenían como objetivo terminar con las desigualdades y establecer un sistema social que buscara el bien común, el interés general. Características del socialismo utópico Aunque hubo gran cantidad de movimientos, corrientes y escuelas, la mayor parte de los utópicos estaban de acuerdo en una serie de proposiciones básicas. En primer lugar, la sustitución de la propiedad privada de los medios de producción por otra forma de propiedad de tipo cooperativa. En segundo lugar, la defensa de la democracia, la libertad y la soberanía popular. En definitiva, la lucha contra la tiranía. También reclamaban una serie de reformas que condujeran a mejorar la calidad de vida de las clases populares. Medidas que tendría que llevar a cabo el Estado. Por tanto, eran partidarios de la intervención estatal en la vida social y económica. Y por último, entendían que era imprescindible la lucha de clases para llegar a una sociedad más justa. Es decir, el enfrentamiento entre los dueños de los medios de producción, la burguesía, y los dueños de la fuerza laboral, el proletariado o los obreros. Los planteamientos de los socialistas utópicos. Pasamos ahora a hablar muy brevemente de los planteamientos de los cuatro grandes socialistas utópicos que presentábamos al principio del vídeo. Robert Owen promovió la creación de un modelo fabril, New Lanark, cuyo boceto estamos viendo aquí detrás. Un modelo fabril, digo, que mejorará las condiciones laborales de los trabajadores. Por su parte, Charles Fourier propuso un modelo de sociedad sin clases organizada en falansterios. Enrique de Saint-Simon fue el primero en entrever el concepto de lucha de clases. Y Proudhon criticó de manera radical la propiedad privada, la organización estatal y la democracia de tipo burgués. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!